hey muy buenas a todos aquí vienen comentando y hoy estamos en este nuevo vídeo tutorial de cómo poder configurar la configuración cuando empiezan los playas nuevos si quieres que aparezcan con armas joyas etcétera y con arena o algún ítem especial lo que puede ser un coin o algo bien primero tenemos que ir a este lo voy a hacer cortito pues yo ya me tengo que ir este lo voy a hacer así siempre el tercero pero la manera como se hace así que ustedes no más lo configuren y lo prueban primero yo lo tengo que encontrar porque ni siquiera me acuerdo dónde estaba y encima estoy redormido porque recién me levanto y ya me toque bien la parte sería otter que se arregla la carpeta así no se ligan dameserver config head otter le dan a abrir y abren acá bien acá dice starting adena acá van a poner la adena que quieren empezar que se yo con 200 que acá ponen 200 y suman 3 0 1 2 3 1 2 3 ahí son 200 si quieren que empiece con 20 le borran un 0 etcétera yo siempre pongo para que no empiece con nada porque es un servidor por dos y es difícil así que van a empezar sin nada y esto para que piensen con ancien adena la mayoría lo dejan cero porque no sirve para nada bien y esto es así acá ponen trube si quieren y acaban cada si inicia un fighter o un mago para el fighter van a va a iniciar con esta ropa y estas armas que estas son las ideas y el malgo va a iniciar con esta ropa y con estas armas que están acá bien usted lo que quieren si quieren este cambiarlo vale lo que hacen es copiar esta idea mirar en su en su como es en su gta en su gta nada que le mande colguidas en el turno en su lineage lo ponen y ven que ropa sale si sale en la pechera bueno pues simplemente ya saben que esta es la idea de una pechera cambian la idea por una misma la pechera no pueden poner si acá hay una pechera una bota no se poder pueden pero se van a confundir así es más fácil lo van así hasta el final acá están las armas la ropa la acá están las armas o sea que es una arma la ropa la la ropa completa y las joyas que las joyas son creo que esto no grado así que le dan trube acá y trube acá creo que acá no era era trube acá así que proban con trube acá y si no se les cambian le ponen trube acá y la adena no tiene que activar nada solamente ponen 200 o lo que quieran y ya está después cierran y bueno yo modifique ahí y lo guardan abren el lineage y ya se crean un char de cero vale no es decir tienen uno creado obviamente que no se va a efectuar sino que crean uno de cero con una cuenta de cero y lo prueban total después lo pueden borrar bien si te gustó dale like, comentar, suscribirte y compartir nos vemos en el próximo tutorial chao chao chau chau